¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un poquito de TFT Mira, el Twisted Fate Estamos en un poquito de TFT en el PBE Vamos a jugar un poquito en el PBE Ya sabéis que pronto se viene el torneo Y evidentemente prefiero jugar en el TFT En el PBE, quiero decir Porque, joder, es el parche que vamos a jugar seguramente Así que... Bueno, estoy jugando contra Escarra Por lo que veo Sí, este es Escarra De hecho estará en stream ahora Seguramente Porque es horario americano Y yo estoy de madrugada Pues este tío es Escarra, que lo sepáis Vamos a ver qué tal, ¿no? Contra el amigo Escarra De hecho está hablando A ver, uno de oro Así no puedo jugar contra Escarra, ¿eh? Si me das uno de oro, o sea, vamos a ver Darme algo Podríamos hacer una cosa O sea, me gustaría probar Por ejemplo Me gustaría probar Pistolero A ver, pistolero, gente ¿Y qué podríamos pillar? Vamos a pillar A la araña, que me gusta Joder, la garganta Vale Vamos a probar esto Va Eh... En principio No estaría mal perder la partida No estaría mal perder la partida O sea, perder la partida no Las rondas estas Para intentar ir por espátula Eh... Porque Ahora mismo La... El runan Que es algo que no hemos probado todavía Y que os dije que lo teníamos que probar Que es algo que faltaba Eh... Funcionan los efectos de impacto Supuestamente Creo Vamos Entonces Estaría guay Probar los efectos de impacto Tío Bueno, aquí tenemos un Hechicero Estaría bastante guay Probar los efectos de impacto De hecho, eh Muy, muy, muy guay Estaría probarlo La verdad Bueno, tenemos piratillas Vamos a ver qué sacamos Está bien Porque además tenemos Efectos de... O sea, quiero decir Tenemos los piratas Sí Conseguimos otro más Y tenemos pistolero Lo que pasa es que Si queremos poner el runan El huracán de runan Que aplica efectos de impacto Ahora, supuestamente Creo que deberíamos de meterlo En Tristana, por supuesto No en Twisted Fate Con lo cual debería Pender esa espátula Pero bueno Twisted Fate puede salir otro En cualquier momento Hombre, un Twisted Fate con runan No me apetece Sinceramente No creo que sea bueno Twisted Fate con runan Vale Es interesante Porque podríamos incluso probar El tema este De... Sí, es interesante Voy a coger a Varus Es interesante esto, gente Porque podríamos probar Como os digo A ver, voy a quitar a... A... Este Y de manera a este Es un poco locura esto Que estamos haciendo Bueno Es que no hay otra cosa O eso Pongo demonio Y pongo a Twisted Fate ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que va a ir... Yo creo que va a ir incluso mejor así Este Fate es dos Los otros son uno Vale Uh, como va de ítems este tío Bueno, es que los ha puesto ya Para ganar la ronda A mí me interesa perder Me interesa un poquito perder La verdad Dios, como salta el... Static, ¿no? Ah, claro Cada tercer ataque Como son pistoleros Oye, pues es buena idea, eh Poner pistoleros con... Claro Porque salta a la pasiva Y... ¡Tachán! A ver Cojonudo Han saltado Han subido de nivel Lo que pasa Vuelvo a repetiros Que no me renta mucho ponerlos ahora, gente Es que si los pongo Y no quedo primero O sea, y quedo primero No voy a coger lo que quiero ¿Vale? O otra espátula O... O la capa de Negatron Que es lo que realmente quiero Una capa de Negatron Heteros vendría De puta madre Para poder montar el huracán Imaginaréis que pueda Que pueda montar huracán Con titánica Y mete efectos de impacto Eso puede ser muy interesante Joder con eso Lleva cinco ítems, tío Eso puede ser bastante interesante, ¿no? Muy, muy interesante Qué pena que el Ise, tío En nivel uno sea tan mala, eh O sea, es que el Ise en nivel uno Es... Es de lo peor que hay, tío Porque no hace nada O sea, no saca ni las arañas Así que la matan muy pronto Vale, nice Vamos a ir en ese plan, ¿vale? Vamos a intentar quedar Más o menos últimos Y así poder coger los ítems Que queremos Y nos merecemos Eh... Bien Voy a vender A este Aunque quiera El tema de los piratas y tal Vamos a poner A Tristanita Graves Y... Voy a poner a... Varus mismo Aquí Bueno, mejor Poner una... Un Warwick Que tanquee un pelín Con Tristana Tristana es la que tiene que meter free A ver Ahora mismo... Oh, coño Si ya era en nivel cuatro No me doy cuenta Eh... Ahora mismo nos conviene Perder Pero no por tanto ¿Vale? No queremos tampoco Que nos revienten No sé si esta la ha ganado Puede que sí No, no Es Nidalee 2 Calla, calla Tiene una Nidalee 2 Es que Nidalee 2 es muy buena, tío ¿Veis cómo ahora se ve el tiro del pirata? Cuando sale Lo han cambiado No sé si os dais cuenta El tiro de los... Perdón Los piratas No me he confundido El tiro de los pistoleros Hostia Pues hemos ganado Pues ahora se ve El... Cómo va dirigida la bala Y no hace ese autoataque falso Que hacen antes los... Los pistoleros Está bastante guay Vale, queremos a Shen Podríamos ir a por una doble vara También Pero nada, he de pillar a esto Nada, a Shen, gente Queremos a Shen Con pillar a Shen nos vale ¡Eh, Escarra! Te has quedado sin ítem Jeje El cabrón de Escarra Quería coger esto Jeje Bueno Vamos a probar Yo creo que puede estar bastante interesante Luego, hombre Lo suyo sería luego pillar un bufo rojo Si metes Eh... Bufo rojo a Tristana Y un desarmar, tío Hostia Imaginaros, gente El runa ahora aplica efecto de impacto Metes bufo rojo y metes desarmar Y tío, a ver, es pistolero Eh... ¿What? ¿Sabéis la que se puede liar con todo eso que os estoy comentando? Vamos a ver Pum Pum Huracán de runa Invoca un espíritu que imita tus ataques e inflinge 25% de daño Imita tus ataques ¿Vale? Eh... Bien Si le pusiese Una titánica Es que... La titánica Eh... Puede ser la risa, eh Pero bueno Heraldo de C que la han bufado, por cierto, gente Hostia, me he olvidado quitar a Elise Bueno, da igual, déjala ahí ¿Veis cómo van saliendo las balas del runa y de pistolero a los sitios a los que voy disparando? Lo que pasa es que ahora lo han cambiado y es ese bichito de ahí, ¿veis? Ese es el espíritu que dispara Lo que pasa es que no sé si dispara a más gente o a otros o a qué No sé cómo funciona Es que como lo han cambiado el runa Invoco al espíritu que imita tus ataques e inflinge 25% de daño Vale, vamos a meter a... A este chalao Ajá Imita tus ataques e inflinge 25% Pero el tema es que la imitación, que es lo que yo quiero, ¿vale? Porque sé que lo han cambiado Y no lo he probado hasta ahora, pero sé que lo habían cambiado El tema es que esos ataques imitadores Metan los efectos de impacto de Tristana Que es lo que quiero ver Espero que sea así Vale, escarra Que va a asesinos Ok Creo que le ganamos Nice Escarra para el lobby A ver, gente El tema es lo que os digo Que eso funcione Podríamos meterle de todas maneras la titánica Que es que todavía lo estoy pensando Es que una titánica Si realmente imita los ataques Lo de la titánica puede ser una puto... Un puto cachón de galucinas, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Una puta pasada, tío Porque, claro Si mete una titánica... Es que esparce el daño, tío Pero bueno, ahora lo veremos De aquí no vamos a comprar nada, yo creo Es más Vamos a vender Porque ya estoy segurísimo Que vamos a ir a piratas, ¿vale? De hecho Tengo aquí a Pyke Que no me da vuelta Ya tenemos pirata, entonces, ¿no? Metemos a Pyke Luego A nivel 5 Para no quitar a Warwick Que es el único tanque que tenemos Por lo menos tenemos un poquito de frontlane Si le pongo un espadón Subirá también el espíritu, claro Porque es un 25% de mi daño Pero... Pero, ¿veis? No funciona en un target Que no sea yo O sea, en un target Que no sea mi objetivo ¿Os dais cuenta de eso? O sea, está pegando O sea, es que esto Lo tienen que explicar un poco mejor, tío Porque invoca un espíritu Pero, ¿qué? ¿A todos los tíos que hay alrededor? ¿O cómo? ¿Sabes? O sea ¿Me entendéis, gente? Es que no te lo dice Eso es lo malo Mira, otro pirata Puedo subir un nivel Y meterlo ya Es que eso es lo que no te explican Gente Debería estar un poquito mejor Explicado esta mierda Vale, este va primero, eh Cuidado con él Yo voy tercero Tampoco voy tan mal Este... Evidentemente El bicho este Dispara a otro ¿Veis? Y dispara poco Quita poco daño Un 25% no es mucho, ¿no? Pero bueno Como os digo Si luego invoca Los efectos de impacto míos Va a rentar Mira, voy a ganar, tío Bueno, no lo sé si gano No lo sé A ver Uy Si hace los efectos de impacto Si va a ser bueno Si no los hace Pues será una puta mierda El huracán de Runan Como lo era antes Por ejemplo También una buena idea Sería Ase Ase puede meter el glacial Y eso puede ser La puta risa ¿Sabes? Pues voy a seguir subiendo A Warwick Porque al fin y al cabo Con lo que podéis ver Siguen saliendo Los cabrones Voy a vender a Pyke Aquí no renta mucho Y puedo hacer un roll más Por si sale Tristanilla Jejeje GG Voy a buscarla, tío Ahí estamos A tomar por culo Let's fucking go Tristanita 3 Bueno, le voy a poner Capa de fuego roja Que creo que renta más Capa de fuego Y le voy a poner Desarmar Vale Pero me esperaba Más de Tristana O sea Del Runan Porque solo había leído Que afectaba O que metía Los efectos de impacto Pero no esperaba Que lo hubiesen cambiado Así Que sea un espíritu El que sale Y no como antes Que disparaba varios tíos A la vez Claro Si es un puto espíritu En realidad Solo va a hacer daño Con efectos de impacto Sí Pero solo le va a hacer daño A un tío más Con lo cual Tampoco es para tanto Coño Gracias He gastado 10 de oro Para coger uno Vale Bien Me alegro Ok Lo malo es que ahora No me van a dejar Coger lo que me salgan Los huevos Pero bueno Ahora vamos viendo Arllador Este que va Cambia formas Con salvajes Han bufado un poco Los salvajes En el PB Ha pegado un poco Más rápido que antes Las arañas de Lise Son molestas Pero como llevamos Una Tristanilla No deberían ser Un gran problema Pero parece que sí Que lo van a hacer Nada me revienta Las arañas de Lise Tanquean muy guay Está muy bien Lise Ahora mola mucho Bueno Ahí me renta Quedar O sea que me maten Un poquillo Aunque queda en la misma posición Pero bueno Vale de aquí queremos Armadura Queremos Sobre todo Sobre todo Armadura Pero ya me la han pillado Hombre Podríamos poner Un Guinso A lo mejor Puede ser buena idea ¿No? Hombre Otro Eden Que tendríamos Es Guinso No Me pondría El Desarmar Pero podríamos Un Guinso Que haría que pegásemos Mucho más rápido Que eso también Buffa a nuestro runen Que hacemos Gente Si creo que voy a coger El Guinso Tampoco quiero Nice Tampoco quiero yo Que digo que tampoco quiero Forzar demasiado Sabes A cosas que a lo mejor No salen Gente Un Guinso Con Tristana Siempre es bueno Lo malo Que el desarmar Me parecía mejor idea Pero bueno Yo lo que quiero ahora Es una armadura Para hacerme la capa de fuego Este tiene ítems Para aburrir ¿No? Este chaval Hay que mirar a Tristana Ahora gente Está atrás Y Pum Pum A toda gazaña Un Sojin Interesante Un Sojin Con Twister Fate No está mal Pero no creo que sea lo mejor El Twister Fate Con Guinso Es una pasada El Twister Fate Tiene una cosa muy buena Os tengo que traer un vídeo Solamente de Twister Fate Para que lo veáis bien Os va a flipar Está muy guapo Tiene cosas muy chulas Vale Aquí tenemos muchas cosas Interesantes Por un lado Tenemos a Lucian Ya por fin Por otro Vamos a tirar algún Red Roll Voy a meter a Sejuani Yo creo De tanque Han bufado a Poppy También por cierto Pero bueno Sejuani Rantará un poquillo más Vale No, no, no Iba a meter a este Pero no No es necesario No es necesario Por Gunplan Pero claro Gunplan no es O sea Lucian Quiero decir Para pistolero Pistolero 4 Gente Vamos a tener ya Es lo que queremos Pero Perdemos pirata Y es lo que les digo Vamos a subir el nivel Y luego lo metemos Ojo con la Elise Porque la Elise Ahora mismo Como Roba tanta vida Y es tan buena ahora Después de lo que la han hecho Es difícil matarla Dios 7000 de daño La Tristana Hola Cago en la puta Cuando tengamos el buffo rojo Se va a cagar la perra Y vienen perros Nunca mejor dicho Subo dos niveles Y metemos a este Este lo que va a hacer Gente Es meter pistolero 4 Recordad que pistolero 4 Los atacan los pistoleros Tienen una probabilidad De 50% De generar ataques Adicionales Al impactar Ahora ya nada Hace el efecto ese Del disparo Que hace como Pum 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 Que pegaba Porque era muy raro Pegabas un tiro a uno Y de repente Tristana veías Que pegaba dos tiros a otros Y la animación No se si entraba Con el timing De Del disparo Que tu estás ejecutando O sea No se si te reseteaba La velocidad de ataque Quiero decir Del disparo Que tiene que ir tuyo Porque los personajes Aquí tienen velocidad de ataque Entonces era muy raro Era muy raro Sin embargo Ahora va como una bala Hacia ellos Que tiene más sentido Ojo Ojo Tenemos ahí Para lo del desarmar Si pillamos Una armadura Y si pillamos Una armadura También tenemos Lo de El bufo rojo Pero bueno Nosotros Solo podemos meter Realmente El bufo rojo Si os dais cuenta Porque como ya tiene eso Pero bueno Tenemos aquí una sanguinaria También Podríamos montar A lo mejor algo Para alguien No se ya veré Otra sejuani Vale Demonio elementalista Tengo muchas cositas aquí El Warwick Molaría que nos saliese Pero realmente No es Prioritario Quiero decir Si nos sale Sejuani Al 2 Quitaremos a Warwick Lo que pasa es que Como estamos tan cerca Parece Escarra Otra vez de nuevo Pero Escarra Me parece a mi Que se va a ir Para el lobby Si Escarra Te vas Hasta luego No se que está Intentando montar Escarra Pero se ha ido Para el puto lobby Y tiene ahí Muchos itens Del tío Creo que está intentando Fantasma Con nobles Ha empezado Con asesinos Luego se ha montado Un casadín 3 No se lo que hará Tiene dinero De sobra Tiene 50 pavos Igual que yo Tiene más De 50 Así que ya veremos A ver que se monta El polluelo Del Escarra Vamos a por lo nuestro Joder Han salido 800 Varus Es gente Que pueden ser El mismo Dando vueltas Pero Pero si Son unos cuantos Vale Voy a vender a Warwick Creo Voy a vender a Warwick Gente Porque sé que no Lo voy a usar En cuanto salga Las de Juani Oh No ha entrado Qué pena No ha entrado El Gunplan Teníamos ya El Gunplan 3 Ojo Este con Yasuo Nada A ver Yasuo 1 No me preocupa Coge el dinero Corre Que entre la ronda Hay De 50 Vale Nice No es que Warwick Va a ir fuera O sea No tiene ningún tipo Era porque nos ha salido Mucho Warwick Y podíamos tanquear Con él Pero realmente Oye tío Este va con 100 de vida Este va volando ¿Qué está pasando aquí? Este tío va volandísimo ¿Qué pasa contigo tío? ¿Qué estás haciendo? Desgraciado Que te mete una hostia Vamos a tirar rolls Es que no quiero subir Tampoco mucho de nivel Mira el Warwick Tío también a la Sejuani de los huevos Por favor Vale Un Grapes gente Y tenemos Grapes 3 Que también renta Bastante Vale Jesus Nos vamos a pelear Contra Jesus Nuestro señor Y salvador Hijo de Dios Bueno Elementalista Brand Esto es un equipo muy fuerte Y creo que lo voy a ganar Así que Very nice Hostia Me estoy pensando Otra cosa que puede estar Bastante guay Con la tristanilla Y el runa Es el arma esta De desarmar Hostia La Kale Chaval La Kale con el Cachado Una Kale con esto Te cagas 5 de oro Con un corazón helado Te puedes cagar Tío no hay armadura En serio Me cago en su puta vida No me lo creo Y que me pillo entonces Voy a pillar esto Es que la espátula No la quiero Al final Voy a montar Lo que pensamos Desde el principio Bueno Voy a esperar La ronda De 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 Pero al final Monto la titánica Como os dije Porque otra acción Gente no tenemos El ceque Lo han subido A 15% La velocidad Pero no creo que Necesitemos un ceque Eh No sé Vale A ver Oh Dios mío Menos mal Que la La tía esta Aguanta Pues nos ha reventado Todo el equipo La Miss Fortune Vaya reventadita Nos ha hecho Eh Vale A ver Podemos sacar A Twisted Y a Y a Grave Por a coña O sea Los tenemos ahí Bastante calentitos Tío No sé yo Eh gente Y a Chogan Lo han nerfeado Creo Si no me equivoco Voy a gastar Un poco más Joder Estoy flipando El escarra Se va para el lobby Ya Va a ver Es que la Tristana Mete demasiado daño En área Es que mira Vamos perdiendo La teamfight Y Tristana Empieza a pegar 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 Y carrilea Tío 4000 de daño Tristana es una locura Va a ir bien El runan Entonces Porque vamos Daño estamos haciendo Claro 25% parece poco Buah tío Me estoy rayando Un montón Claro Es que a ver No puedo ir tampoco Por gun plan Ahora Así como así Podríamos ir Vendo esto Pongo esto Y se me ocurre Hacer esto Pero ya os digo yo Ahí está Bien Está bien Voy a gastar un poco más Gente ¿Y si vamos a por Choca En vez de a por Sejuani Tío Estoy buscando a Graves A Twisted Lucian No creo que lo vaya A pillar a tres Vaya Bueno pues No me salen Los ítems Que quiero Gente Vamos a montar La titánica Como os dije Desde el principio Vamos a poner A ver Que yo me acuerdo De los ítems Que a veces no me acuerdo La chispa iónica Es muy buena Vamos a poner Chispa iónica A alguien que pueda Usarla y vivir Y sanguinaria También ¿Vale? Que Lucian Estas son de bueno Vale Pues nada A ver Aquí vamos a tener Vale Contra el primero Este va primero A ver que tal A ver ahora que tenemos Titánica Gente Dios santo Chaval El que va primero Le hemos reventado Mira el daño Que ha hecho El puto Lucian Con la chispa iónica Vale Habría que poner a Lucian Un poco más atrás Para que no coma Tanto daño ¿Vale? Y así poder Mantener la chispa iónica Más tiempo viva Pero lo hemos reventado El que va primero Literal Literal Voy a seguir gastando Gente Hay que meter Dinerito aquí Vamos Papu Dios tío Que rabia me da esto Que pase estas cosas Voy a subir de nivel Y metemos A otro Grapes Va Bueno Quizás sea más útil Otro Twisted ¿No? Vamos a ponerlo así Aquí está Mi cochina Vamos Cochinita Que no tenemos Glacial Pero lo que quiero Es que estune Y ya está Gente Tampoco ¿Sabes? Por tener un tanque Más que nada Gua que cheto Tío Ojo a la Ojo a la Elise Que la Elise Os lo he dicho Es una Elise 3 Dios 9000 de daño Tristan ¿Qué cojones? Nunca he visto a nadie Que haga más de 10.000 de daño Casi lo hemos hecho La buena kindred La anivia Para glacial No estaría mal Pero gente Es que Tengo que tirar Todos los rolls Para buscar Lo que necesito Tío Porque es Muy worth Llevar Esto Que estamos llevando Ahora Y también va a ser muy worth Y sacar otro gunplan Os lo digo Y un blister Por supuesto Es que está 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 la cosa muy guay ¿Eh? Qué puto Tiene un blister Pero da igual Tiene una armadura Al lobby Tío Hasta luego Bueno Se ha salido el grapes Aquí Ha subido el 3 Y ha dicho Aquí está mi polla Aquí está mi rabo Y el Escarra Uno de vida Uy Uy Escarra Qué lleva el Escarra Al final Tío No me he enterado Vale People Ahora sí tenemos armadura Pero ya Me da un poco igual Podríamos montar Un static Para Lucian Que ahora el static Está de puta madre Lucian también Y sería lo único Ya que le falta Para reventar Al bueno de Lucian Voy a coger la lágrima En Rengar Y el espadón Sí Porque la lágrima Se la pongo ya Directamente a Lucian Para que empiece A tirar cuanto antes O podríamos poner la lágrima A ese Juani también Para el unti Pero bueno Ese Juani No creo que la necesite Y le quiero montar a Lucian La La mierda esa Que os digo Le pones una estática Esto ya Y flipas En serio Está muy bien Lucian No sé Al final Verás que me saco Lucian 3 también Me cago en la hostia Quiero gastar Dinerito ahora A tope Hay que gastar Hay que gastar Gente Hay que meter No Se Juani no Hay que meter Dinerito Hay que gastar Hay que meter Pastuki Que tengo La sensación De que Ahí está De que me va a caer Es que lo sabía Ojo Que mando a lobi a Escarra Uh Me ha mandado a lobi a mí Que cabrón Que lleva Interesante No sé que ha hecho Pero me ha reventado No me he dado cuenta Porque yo estaba tirando rolls Como un desgraciado Vale Voy a seguir tirándolos Por cierto Cuando tenga Un espacio más Que podríamos meter Glacial Realmente Sería mejor Meter glacial Con una A Si quizás Vale Hay un Lucian Ahí lo vamos a guardar Quiero un Twisted Gente Pero si no sale Por eso He gastado todo Vale Contra el que va primero Y es que lleva Elementalista Este Que asco Tico Vale Reviento ¿No? Bueno No te creas Me ha reventado A mí también Pero la Sejuani Ha hecho un trabajo Brutal La Sejuani Ha hecho un trabajo De puta madre Ahí Gente Hombre A ver Podemos lograr Sacar a Lucian Y a Twisted Fate Ojo A dos Puede ser la risa Esto Una sanguinaria Creo que se la pondré A Graves Vale A ver Ah Va a Imperiales Y tiene un Darius 3 Eso duele Vale A ver A ver Voy a cambiar No tenía asesinos ¿No? El escarra Y este Lo que pasa es que Contra ese me va mejor La Tristana Ahí Donde estaba ¿Sabes? Mucho mejor De hecho Vale Esto de Graves Se lo podemos poner Al Twisted Vamos a ponérselo Al Twisted Al Gunplan Vamos a ponérselo Al Gunplan Vamos a ponérselo Al Gunplan Que puede ser una buena idea En Gunplan Que Gunplan Con el pistolero Va a pegar varios tiros Y eso Le va a hacer curarse Un poco Es un personaje Que ya sabes Que es un poco mierda Cuidado aquí Mucho cuidado Este ya va Este ya va fuerte Va muy fuerte Tío Yo es que me he quedado Un poco corto Roleando Como quería sacar El S Pero no me ha salido Pues me he quedado Un poco cortillo Ahí roleando Tengo que seguir Vale Lucian Iba a comprar la Ashe Pero vaya Es que date cuenta Un Lucian Gente O un Twisted Face Ahí estamos Vale Y ahora metemos Al otro Lucian Y ya está El mismo tío ¿No? Si Es que Tengo que cambiar De sitio No me viene bien Este lugar Vale El Skarra Ha perdido ya Pero fíjate Ahora le he reventado Que diferencia Aún así No me gusta Este sitio Y como A ese ha muerto Voy a cambiar De sitio Seguramente Voy a ir aquí Vale Además este se va afuera Lo gana este Bueno no lo sé No No Hostia Que lo ha matado Apague y vámonos Gente Lo nuestro es Rolear por Lucian Y ya está No queremos nada más Lucian Nice Very nice tío Vale Sabéis lo que tenemos Que hacer nosotros ahora Guardar nivel Todo lo que podamos Todo lo que se pueda Gente Ahora mismo De nivel A ver Como lo tiene Bueno Si Tenemos que guardar nivel Eh Oro Para subir el nivel último Y meter un glacial Dos Una ase O alguna cosa Ase sería lo mejor Este tiene fantasma No no lleva fantasma Si si lleva Lleva una kinder detrás Hijo de puta Joder me ha borrado El cabrón Pero bueno Aún así Con el fantasma Es que se nota Dios Se Lucian Chaval La madre que parió La madre que parió Está guapo Está guapo Vale Que íbamos Nosotros Teníamos una lágrima Queríamos un Un arco Gente Queremos Arquito Vamos a meter Vamos a meter la static Que es el único item Así que me Que me queda ¿Por qué la static? Coño Porque Lucian Gente como dispara Varias veces Pues Pues eso Tampoco hace falta Vale Eh Tormenta glacial Hostia Ahora tenemos que elegir También aquí A ver Os comento ¿Vale? Compro las tres cosas Y ya está Y luego vemos Que pasa ¿Por qué? Porque Si me sale un ase 2 Prefiero el ase 2 Para mí Anivia es el peor Eh Legendario del juego Aunque creo que lo han buffado Este parche No estoy seguro Aquí en el PB Pero claro También podemos meterle A la Anivia Si no nos sale Ok Está votando Contra la escarra Hostia Que mala suerte Gente Han matado a Lucian Tío Con el fantasma Tío Joder Eso es mala suerte Tío Eso es muy mala suerte La han matado instantáneo Ha hecho 2000 de daño ¿Cómo es posible? Voy a coger al Blitzcrank también Exactamente Y... Y... Espérate Le doy por culo al... Blitzcrank solamente Para coger a... A Miss Fortune Debería ser Vamos a ver Y coge a Latros Porque es el que está más lejos Vale Ahora fantasma Tristana Vale Pero sigue vivo Lucian Así que A ver Es que a ver Si se queda vivo Lucian Yo creo que incluso Es más molesto que Tristana Sí, a ver Está diciendo el tío Claro Es que antes Has tenido suerte Cabrón O sea Antes has tenido Puta suerte Porque me ha matado a Lucian Ni más ni menos Si no me llega a matar a Lucian Ni de coña Me gana Tío Así de simple Por cierto Le han metido un buffazo A Brown También Muy interesante Vale Voy a quitar esto de aquí Tenemos que poner Al Blitzcrank En otro sitio Bueno Ya tenemos ganador Vale Vale Ahora va en línea Vale El El Zeke Es una línea Ahora Fijaros ¿Lo veis? Así que vamos a ponerlos en línea Vamos a ver El Zeke es un 15% Ahora De velocidad Ataque Va a ver el fantasma A Lucian Tío Joder Mala suerte No Padre mía Vaya bukake Hola Dios santo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Al puto lo vi Y eso que le está entrando al Lucian Tío Perfecto Maravilloso Gente O sea No sabéis Lo bien que nos viene esto Pero flipado A ver A ver que hace este tío No está cambiando ¿Por qué no cambia? Uy Meto Yasuo 2 Espérate A ver El tío tiene mucho dinero No lo está gastando Está la gente viendo la partida Está guapa La verdad es que está muy chula Vamos a ver Joder Tío Lo del fantasma en Lucian Me está cabreando Y aún así ganamos Bueno No lo sé No No ganamos Es acojonante Lo de Lucian Muere Haciendo 4000 de daño Gente ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo es posible eso? Y ahora tengo uno más Vale A ver El que más lejos está de mí es Es que si no cogería Yasuo Pero claro Voy a traer a Miss Fortune aquí No sé si me hago un favor a mí mismo Haciendo eso Pero bueno Ahora lo vemos Otro más Y a ver si el fantasma Se lo come Blitzkra No sé Fantasma se juega Mirá Hemos cogido a la tía Esta Perfecto Uy Casi 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 Titán Que poco te ha faltado Para palmar Compañero No sé gente Lo que sea Me da igual Una lágrima Ahora mismo Una lágrima Uno Si es que ya me da igual Una lágrima para Para Ashe Por ejemplo Sejuani Yo que sé Es que Es lo que os digo Ya me da un poco igual Una lagrimilla Para llorar un poco Así podría tirar este Pero la Sejuani mejor Así empieza con más mana En cuanto la peguen tira ulti Bueno chicos Pues este señor Se va para el lobby En Tres Dos Uno Ha metido a Está metiendo unos cuantos El cabrón Fijaros Y ha convertido a este en caballero Pero ha metido a muchos Ha metido a Kayle ahora Aunque a mi me interesa Sacar a A Miss Fortune De ahí Para que no mete al ulti En todo mi equipo Eso es lo que me gusta Vamos Lucian A lo tuyo Let's go Hasta luego Mari Carmen Dios Que equipazo Me he montado Tío Es un locurote Y este tío Porque tiene 50 de oro ¿Alguien me lo explica? Se ha muerto Se ha muerto A ver Yo a veces me muero Con 50 de oro Pero en plan Esperando 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 En plan Que digo Me va a salir algo Espérate Porque lo necesito Para alguna cosa Para más nivel Tal Pero cuando Estoy cuarto Quinto Por ahí Pero quedar segundo Con 50 de oro Eso es delito Eso es delito Delito Si pero el tío A ver Montó la doble espátula Sacó a Kale Pero nosotros No siempre es tan importante Mucha gente En los directos Me dice Rebe sube nivel Sube nivel Y veis como no es importante Subir nivel Muchas veces gente Y lo he dicho un montón de veces En los streaming Y en los vídeos La gente sigue pensando Que es súper importante Tener muchos bichos en mecha En mecha En mesa Pero no No es importante gente No es tan importante Tener muchos en mesa Cuando no valen para nada Mirad Este tío tenía Tres unidades más que yo ¿Vale? Yo tenía siete O ocho ¿Cuántas tenía? O siete al final Siete Yo tenía siete Él tenía Diez ¿Vale? ¿Vale? Muy bien Felicidades Has perdido O sea ¿Por qué? Pues porque no tenía nada sólido Si tienen muchos Pero no valen pana Sin embargo nosotros teníamos Siete tíos Que eran siete putas bestias Así de claro ¿Vale? No siete putas bestias Pero si eran muy buenos Un grupo de ellos Que eran los pistoleros Todos los pistoleros A nivel 3 Gente Todos los pistoleros A nivel 3 Y luego Un grupo de refuerzo Que era Sejuani Y Ashe Para meter CC Y tanquear Sobre todo Sejuani Y ese CC De hielo De glacial Que viene muy bien Porque tienen dos ultis Y que tal Y Ashe para apoyar Con otro ulti Ya está CC Y full pistoleros Como desgraciados Tío Y luego El este Por cierto Tenía ocho ¿Eh? Yo Tenía ocho Tenía ocho Que Teníamos A Twisted Fate También Pero no sale Porque es un bug Del Estén Nosotros teníamos A Twisted Fate Éramos ocho Estaba seguro Que era ocho Pero estaba contando Aquí siete Y digo Algo pasa Si Ocho Pero aún así Que él me ganaba Por más unidades Pero da igual Y llega a tener otra más Y también le reviento Porque Es lo que digo La gente está obsesionada Con tener un equipo grande Y muchas veces No es tener un equipo grande Es tener un buen equipo Entonces yo he gastado Todo mi dinero En rolear Porque lo que quería No era tener un equipo De diez Ocho Veinte Me da igual Gente Lo que quiero es tener Los tíos Que necesito Full A nivel tres Y claro Teníamos cinco niveles Tres roleando Si tú no gastas el dinero En subir de nivel Y lo gastas En rolear Vas a tener un equipo Muy fuerte También depende De la estrategia En la que vayas También depende De las pasivas En las que vayas Recordemos que Pistolero Es una de las pasivas Más tochas Y que menos gente necesita Con lo cual Si tú consigues sacarte Pistolero cuatro Y estás roleando Todo el rato El dinero Para sacarte Pistolero cuatro Porque necesitas Glacial seis Noble seis Que son Si que son Algunas de las que Necesitas por así decirlo El demonio seis Y todas esas Necesitas por así decirlo Hueco bastante grande En el En el En el tablero Porque evidentemente No solo vas a meter Los nobles Tendrás que meter algo más ¿No? Ya que estás con los nobles O con el Yo que sé Con el glacial O con el caballero Esas que hay de seis ¿No? Pues ya buscas Una sinergia extra Por ahí Nobles con Yo que sé Cazador ¿Vale? Con Lucian Y Vayne O sea con Vayne Perdón Y metes un Varus Por ejemplo Y luego un demonio Aprovechas del Varus Que es demonio Que da cazador a Vayne Y ya que estás Metes una Morgana Por ejemplo O un Brand O un ¿Sabes lo que quiero decir? Y al final necesitas Ocho putas casillas Para meter el equipo Y estás ahí Todo el rato Subiendo nivel Para meter un equipo Que a lo mejor No es bueno ¿Por qué no es bueno? Pues porque es nivel bajo Y porque no tienes ítem Ni tienes nada Cuando metes un equipo compacto Nivel estrés Gente Y que no necesites Tantos niveles Para subir O sea Tantos niveles Para subir De Del nivel de personaje Quiero decir ¿Vale? El nivel de tu De tu Pingu No vas a necesitar Tanto el tema De subir de nivel La gente está Obsesionada Y os lo digo en serio De subir de nivel Y hay que Saber ver el juego De una manera No en plan Tengo dinero Voy a subir de nivel No Vamos a ver Gente Analizad lo que tenéis Siempre ¿Vale? Fijaros Mirad Tenemos un Lucian Esto es tier 2 ¿Vale? Tenemos un Graves Que es tier 1 Tenemos una Tristana Que es tier 1 Y tenemos aquí ¿Vale? Un Twisted Fate Que es tier 2 Bien Si yo Me pongo a subir niveles Porque tengo dinero Como un puto loco Lo que me puede pasar Es que no consigan nunca Los tier 3 Estos O sea Los niveles 3 De los personajes Quiero decir De los tier 2 Y 1 Porque a más nivel soy Menos posibilidades Tengo de que salgan ¿Habéis visto lo que ha tardado En salirme El puto Twisted Fate El Graves Y el Lucian Diréis Rebet han salido A nivel 7 y 8 A nivel 7 Y a nivel 6 Si me han salido Pero recordad lo que ha pasado Pensad en la partida Me han salido Los últimos Han tardado mucho en salir Lo que si que me han salido Han sido los primeros Que se me han juntado Muy rápido Muchos Graves La Tristana La hemos sacado de toda hostia Muchos Twisted Fate También Pero el último Para convertirlo en 3 No salía Gente ¿Por qué no salía? Pues porque éramos mucho nivel Y al ser mucho nivel Hace que el rate De salirte cartas De nivel 1 Cada vez baje más Tú subes de nivel El rate de cartas De tier 1 y 2 Baja Y ese es el problema De subir de nivel Si vas a un equipo Con tier 1 y 2 No puedes meter niveles Al personaje No lo hagas Pues la gente Está obsesionada Con meter niveles Así que no No siempre es bueno Meter niveles No siempre es bueno Tener un equipo De 10 9 80 personajes No Y por ejemplo Lo he demostrado varias veces Este es un equipo Que con poco Con 7 El Blitzcrank Le teníamos Porque ya había que meter algo ¿Vale? Pero con 7 Este equipo ya funciona Como habéis visto Y por ejemplo El equipo que más me gusta a mí Que lo he subido varias veces El cazador más demonio Con 7 También funciona de puta madre No tienes que meter nada más Y son equipos pequeños Que funcionan muy bien Porque son muy poderosos Con pocas unidades Porque la sinergia es brutal Y el daño que tienen es brutal Y todo funciona a la perfección Entre otras cosas Porque el de demonios Por ejemplo Llevas una lisa Y la lisa crea arañas Y salen más objetivos Y entonces no necesitas tanto No necesitas un ejército enorme Y puedes invertir Todo ese dinero En rolear Para mejorar Esas piezas De ese ejército Es otra manera Totalmente distinta De jugar Y que merece la pena Que analicéis Y veáis Y juguéis Porque se os va a quitar Ese Esa No lo hablo por todos Pero sí que veo En cuando hago mis streamings Y demás Veo en norma general Que la gente tiene una obsesión Por subir de nivel Y no es Tan importante Depende a lo que vayas Insisto Pero no es tan importante Ni de lejos Así que nada gente Después de la chapa que os he dado Vaya re buen monólogo Hace tiempo que nos daba uno He subido a plata 3 Por cierto Después de la chapita que os he dado Pues os dejo aquí la partidita Con Escarra además Que le hemos reventado la boquita Ha quedado cuarto Escarra Y poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Chao 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 Gracias.